El agua blanca Era más fresca que el río La agua blanca Y la cabeza Como ya me sigo Como ya perdida Dejó un pedazo de lima Y un sabor rucho Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y orgullarte sin pensamiento En tuve de la nata 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 En tuve de la nata